Nosotros queremos hablar de la vicealcaldesa de Francisco Peña. Para mí, lamentablemente, es algo tedioso, es algo preocupante, que aparte de que Francisco Peña no ha podido consolidar el liderazgo hacia su alcaldía, hacia sus pretensiones de volver a ser alcalde, Francisco Peña elige una vicealcaldesa que en tiempos pasados hablaba aberraciones de él, pero eso son cosas pequeñitas delante de lo que se orquestó para que Francisco Peña fuera candidato. Pero algo muy interesante, los actores que ahí fluyeron, hay personas ahí que estuvieron al lado de otros candidatos y que a última hora lo vendieron, recibieron ciertas cosas para poder hacer lo que le diera la gana con el municipio Santo Domingo Oeste. Escuchen el audio de esa señora, cómo se expresa de que hoy es el alcalde y de quien ella va a acompañar como vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste. Oigan el audio, escúchenlo. Recuérdese, Francisco lo hice yo en este municipio. Cuando yo llegué a Santo Domingo, cuando Francisco llegó a Santo Domingo Oeste, fue a mí y Polito me lo dio para que se lo presentara a los dirigentes. Que no se le olvide, usted no estaba cuando eso, usted llegó para la segunda, oye. Y usted en una vaina ahí en Mano Guayabo, Francisco la vio a usted bailando y le dijo, venga, 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 esa morena me puede hacer un buen trabajo, oye, venga, ese cuidado, yo soy animal, yo le tengo a todo el mundo su mierda guardada. Oye, o mí no, o ñazo, o mí no. Recuérdese, Francisco lo hice yo en este municipio. Cuando yo llegué a Santo Domingo, cuando Francisco llegó a Santo Domingo Oeste, fue a mí y Polito me lo dio para que se lo presentara a los dirigentes. No se le olvide, usted no estaba cuando eso, usted llegó para la segunda, oye. Y usted en una vaina ahí en Mano Guayabo, Francisco la vio a usted bailando y le dijo, venga, 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 esa morena me puede hacer un buen trabajo, tenga que hacer cuidado, yo soy animal, yo le tengo a todo el mundo su mierda guardada. Oye, o mí no, o ñazo, o mí no. Mire, sinvergüenza, usted, cuando usted, oiga, morena, mire, o mí no se meta, oño, buena, usted se ha llegado a hacer buena mierda. Cuando usted llegó al municipio, oño, políticamente hablando, ya yo era animarte, igualada, oño, usted se ha llegado a hacer, oño, buena mierda, un millón de veces, a mí no me llame, oño, racrera, usted, oño, tiene dos gentes, son familias suyas, usted está hablándome mierda, yo no sé quién es usted, oño. ¿Qué es eso? ¡Gracias!